Aquí tenemos el futuro del Nasdaq. Antes de nada, enseñaros la herramienta que utilizo, que sería Fibonacci, configurado con los niveles 38, 61, Fibo 80, Fibo 131, Fibo 161 y nivel 2, con un margen de un 2%. Empezamos el mapa desde la bajada de la pandemia, que nos deja un inicio de mapa con un primer punto de control aquí y vemos que durante la subida deja estos puntos de control. Todos son válidos porque este es menor que este y este es menor que este. Por lo tanto, el mayor sería este y los sucesivos son válidos. Trazamos para ver si tenemos ciclo. En el momento que hace un máximo y corrige un 38, ya podemos marcar el ciclo, que nos quedaba aquí y más adelante veremos cómo justo he llegado al nivel 61. Aquí. Vale. Una vez el precio llegó a esta zona, teníamos este punto de control y nos marcábamos la zona. Para nosotros poder operar clara sería una vez rompiera este punto. En este caso, el precio bajó, una vez rompió el punto, ya podíamos marcar la extensión de este punto, que nos daba una posible entrada en este nivel 1.61. Vale. Aquí hubiéramos podido poner un largo. La extensión nos dejó aquí otra opción de corto y el precio fue bajando. El siguiente punto vigilar era el fallo de este punto. En el momento que lo rompió aquí, ya trazábamos la extensión desde este punto. Desde este punto nos daba una entrada en una zona muy buena de 1.38 que coincidía con el nivel 61 de toda esta subida, que era justo aquí. Por lo tanto, aquí se tenía que intentar un largo. Si queríamos afinar más, había varias opciones. De aquí estaba la extensión del impulso que nos daba también el 1.61 del impulso en esta zona. la extensión interna del primer fractal que nos daba el punto 2 también aquí. No hay que olvidar aquí también que el último retroceso nos llegó al 1.38, por lo tanto, indicaba debilidad a no llegar al 1.61 y después de haber entrado aquí en largo el precio fue subiendo nos dejó una calmada para poder incorporarnos si no lo habíamos hecho aquí o incrementar posiciones aquí y a partir de aquí ya era todo subida. a vigilar varios puntos como sería la rotura de este punto en el momento en que el precio superó este punto ya teníamos marcado la extensión de este punto para ver dónde se podía girar. la más importante siempre el 1.61 en el 1.38 no funcionó. Si cogemos toda la bajada era más interesante el 1.61 porque es un extremo de zona del Fibo 80 que yo lo marco así aunque aunque la zona sería esta la zona de ciclo que nos dejó casualidades de la vida el 38 en el mismo nivel exacto del 38 de toda la subida que ya teníamos marcado aquí en rojo a partir de aquí de superar media zona nos hace un retroceso donde nos indica posibles ventas y intentamos afinar para entrar en el 38 bueno en este caso en el 61 o en su defecto si hay mucha fuerza alcista en el nivel 2 aquí para verlo bien nos deberíamos bajar a una hora vimos que superó media zona superó la parte del Fibo 80 donde ya empezamos a buscar los cortos afinando nos da el nivel este 1.61 y el nivel 2 donde en esta zona sería la más interesante para buscar cortos el precio reacciona nos ha dejado este punto de control aquí que en el momento que lo supere en este caso ya trazaríamos la extensión de ese punto para intentar incorporarnos en el 1.38 1.61 en este caso va al 1.61 perfectamente y la extensión del impulso también nos va a esa zona vale aquí deberíamos haber intentado largos y por supuesto aquí era donde deberíamos haber intentado cortos vale ahora estamos en teoría estaríamos largos una vez rompe este punto interno de menor importancia nos daría la extensión hasta donde podemos sacar algún parcial que sería en 1.38 o en 1.61 en este caso ha ido al 1.61 que dentro de la zona de ciclo esta sería un extremo aunque no hay que olvidar que la zona interesante es este es realmente el punto de control correcto este no sería correcto sería este por lo tanto es una zona muy buena donde se puede intentar unos cortos hasta donde pues por lo menos desde aquí o dilatando este máximo hasta más o menos esta zona que sería el 38 de corrección sería aquí y que coincidiría con el 38 de toda la bajada aproximadamente sería este nivel de hecho aquí ya nos marcamos la zonita del 38 toda la bajada que nos dejaría esta zona de ciclo de ciclo que sería que sería esta y si volvemos aquí veremos que tenemos el 2 que lo marcamos aquí pero ya los siguientes niveles para mí importantes lo que más me gusta sería que fuera aquí a este 1.38 donde limpiaría todos estos stops que hay aquí y que coincidiría con el 1.61 del punto anterior por lo tanto aquí me gustarían ventas si ahora lo vemos en una temporalidad más alta por ejemplo en un diario nos quedaría así claro al superar este punto ya el nivel siguiente a considerar sería este pero bueno eso lo veremos paso a paso dependiendo de la de la fatalidad que vaya haciendo la fatalidad de la fatalidad que vaya haciendo en un diario que vaya a hacer la fatalidad que vaya a hacer la fatalidad que vaya a hacer la fatalidad